Hola a todos y bienvenidos al canal. Según un estudio científico, los humanos tomamos de promedio 1,3 litros de café al año. Y casi todo ese café se consume durante el desayuno. Eso significa que al cabo de 10 años tomamos unos 13 litros de café. Y al cabo de 50 años, de promedio, tomamos 65 litros de café. Bueno, y ahora os estaréis preguntando, ¿pero este vídeo no iba de agujeros negros supermasivos y superpoderosos? Pues sí, pero es que os estoy poniendo en situación. Porque imaginar que conocéis a una persona que os dice que se ha tomado 65 litros de café. Y no en 50 años, sino en su primer desayuno. Estaréis alucinando y además os estaréis preguntando, ¿cómo lo hizo? Pues así se encuentran los astrónomos que están descubriendo agujeros negros supermasivos en el universo primitivo. Están alucinando y preguntándose, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron esos monstruos para comer tantísima materia en tan poco tiempo? Ahora, desde el Observatorio Europeo Austral, han anunciado el enllazgo de uno de estos agujeros negros supermasivos del universo antiguo. Y es tan poderoso que no es que tenga estrellas orbitando a su alrededor, atrapadas por su gravedad. Sino que la gravedad de este monstruo ha creado un área de influencia que forma una red donde tiene atrapadas galaxias enteras. El hallazgo ha sido posible gracias al Very Large Telescope, o telescopio muy grande, del Observatorio Europeo Austral situado en Chile. Y con esta herramienta, un equipo de astrónomos ha descubierto seis galaxias alrededor de un agujero negro supermasivo en una época en la que el universo tenía solo 900 millones de años. Es la primera vez que se detecta este tipo de agrupación tan apiñada en un momento tan cercano al Big Bang. Las observaciones revelaron que las galaxias estaban dentro de una especie de telaraña cósmica de gas que se extendía a más de 300 veces el tamaño de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Los filamentos de esta red cósmica son como los hilos de una tela de araña. Las galaxias permanecen y crecen donde los filamentos se cruzan, que es donde las corrientes de gas aportan el material para la creación de nuevas estrellas, y también para alimentar al agujero negro supermasivo central. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se formaron estas estructuras tan grandes? Los astrónomos que han hecho esta investigación apoyan la idea de que la clave está en los halos gigantes de la misteriosa materia oscura. Se cree que en el universo primitivo, estas grandes regiones de materia invisible, de materia oscura, atraían enormes cantidades de gas. Juntos, el gas y la materia oscura formaban estas estructuras similares a redes, donde las galaxias y los agujeros negros podían crecer y evolucionar. Estos resultados contribuyen a nuestra comprensión de cómo se formaron y evolucionaron los agujeros negros supermasivos, y además las grandes estructuras cósmicas. Y esta investigación también nos va a ayudar a entender cómo se formó el agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!